Todo a través de Huerta, ¿eh? Y este es el equipo que tanto le gusta al Tata Martínez, el equipo de Gieneve, ¿cómo juega? El que más le gusta. ¡Caray! Pues acá se está quedando muy corto. Geraldino la dejó con Rivera, otra vez la pica, va a picar, no me diga el golazo. ¡Gol!